Hola a todos, yo soy Roxy y hoy estoy aquí con Zerekaya Y hoy vamos a hacer la UGLY SWEATER CHALLENGE Así que aquí en Estados Unidos hay la tradición de hacer el suéter más feo Así que tenemos dos suéteres y todas estas cosas Y tenemos 15 minutos para hacer el suéter más feo Y después vamos a tomar fotos, las vamos a poner en Twitter Vosotros vais a votar y quien pierde este desafío Va a tener que llevar el suéter en público en un centro comercial Y vamos a empezar Mira lo que hay aquí, 15 minutos Ok, ok, este uno ¿Estás listo? ¿Qué estás haciendo? No, estoy solo, estoy mirando Ok Slow and steady wins the race, Roxy You're right, you're right, ok Ok Ok, no tenemos pegamento líquido Así que voy a utilizar estas cositas Estas Sticker Estas son esos para la ventana No, 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 Sos estos para la ventana Él quiere coser Ok, ok, ok We can do this Oh, this is important Baterias No, no Oh, I need a screwdriver Why? To open this This isn't fair No Mine opened No I'm sorry How do I open it? Let's break it Why? It just opened Put it, I hold it Teamwork Boom This one Quattro minutos Un minuto El pegamento no sale Ten Nine Ok Así que Este es mi sweater Y tengo Un reto aquí Un reto aquí Y este es como Una bolsita Estos dos ratoncitos Esta cosa que tiene lucecitas Y estas cositas Y estos pompons Y estas cosas doradas Y el suyo es minimal Minimalistic Y tiene el sticker con happy holiday Y tiene estas cosas verdes Y regalitos Y estas luces que Aún no están encendidas Un lacito Y esta cosa verde Ok, ahora vamos a hacer fotos Y a ver quien gana La votación Ya ha terminado Y yo gané Así que Sadiqa ya tiene que pasear Por el centro comercial con este suéter Y vamos a poner el video Ahora 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 tenéis que ir a su canal A ver que hemos hecho en su canal Y si vais de este canal A su canal Debajo de su video Tenéis que poner I love ugly sweaters Amo los sweaters feos Y no os olvidéis Suscribiros a mi canal Darle al like Comentar Pasar el video A todos vuestros amigos Y nosotros Nos vemos en el próximo video Bye Mua 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 Gracias por ver el video.